Cómo dejar de ser el patito feo y mi experiencia dejando de ser el patito feo Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola, me presento, un gusto conocerte Si eres nuevo por acá, quiero explicarte todo mi proceso de cómo pasé de esto a esto Entonces, va a ser una charla un poquito larga, pero espero que valga la pena y que te sirva y que te sea útil, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar Bueno, antes de ir a los tips y puntos que quiero hablarles Quiero decirles más o menos cómo fue mi experiencia en toda esta transformación, en todo este proceso Porque obviamente no es fácil, es un proceso largo Y bueno, depende también, se hace largo dependiendo de tu constancia y de tu mentalidad La mentalidad es la base de todo, ¿ok? Entonces, quiero explicarles cómo fue Yo desde muy niña sufrí de bullying Pero no un bullying así radical, sino esos típicos chistes o comentarios que a muchos nos pueden llegar a afectar Y siempre iba por mi nariz Mi nariz fue algo que, miren, me hizo decaer sentimentalmente o emocional diría yo O sea, mi mentalidad, me sentía triste, me sentía fea casi todo el tiempo Porque obviamente la gente habla y eso nunca va a dejar de pasar Bueno, con el pasar del tiempo Busqué cosas que hicieran que pudiera cambiar eso Porque obviamente cambiar tu nariz es un proceso ya quirúrgico O hacer las cosas que te inyectan y cosas así Pero no era mi caso, era muy pequeña y obviamente no ¿Qué apliqué yo? Yo, si te identificas con lo de la nariz Empecé a utilizar unos respingadores de nariz Que vi en Amazon, les dejo una foto por acá Les voy a ser honestas Esas cositas me salvaron la vida Por todo el lapso de tiempo que estuve utilizándolas Fue increíble la cantidad de tiempo que los usé Pero te hacían ver la nariz más levantada Y eso era lo que yo quería Porque tenía una jiva muy grande Entonces lo que hacía era levantarme y disimulaba la jiva que tenía Entonces, bueno Si se siente identificada Ya saben que por ahí pueden utilizarlo Súper recomendado Lo usé por dos años Dos años seguidos los utilicé Sí llegué a sentir calambres y cosas en la nariz Pero bueno, para ser bella hay que ver las estrellas Yo viví mucho trauma Y debido a eso, pues, viene este video Entonces, bueno Ya al pasar el tiempo Yo decidí trabajar en mí Trabajar en mi físico Sentirme más linda, etc Ahora, sí ya yendo al punto A los tips que quiero hablarles Voy a decirles cómo fue mi proceso Y cómo yo empecé a aplicar Ese cambio Cómo, qué puntos yo empecé a seguir Para cambiar por completo O sea Vamos a empezar El primer paso Está en la percepción Que tengas de ti Sí Influye mucho el cómo tú te veas Que tú te vas en un espejo Y lo único que hagas es Ay, pero Pero El grano La pepa El color O sea Cualquier cosa que veas Toda percepción que tengas de ti Sea buena o mala Influye mucho en este proceso Sé que es duro Pero vas a tener que Empezar a cambiar La mentalidad Y vamos al paso Dos La mentalidad ¿Qué pasa con la mentalidad? La mentalidad es la base De lo que te va a hacer Cambiar Esa percepción Paso número uno De ti Porque Si no Tú no te mentalizas Que Por ejemplo Empiezas a ver Tus atributos Tus cosas más lindas De ti Bueno Yo tengo unas cejas Muy bonitas Unos ojos muy lindos Pestañas Empiezas a ver Esos pequeños detalles Ahí Es cuando empiezas a cambiar La percepción Y tu mentalidad Y de ahí A aplicar El paso número tres Es ¿Qué cosas quiero mejorar? ¿Qué cosas quieres mejorar? Hacer una lista Y enfocarte ¿Qué cosas quiero cambiar? Entonces Por ejemplo Una lista de cosas Bueno Yo quiero las cejas Más pobladas O sea Quiero mis cejitas Más pobladitas Quiero mis pestañas Más largas Quiero que mi piel Sea más brillante Quiero El cabello más largo Etcétera Todas esas cosas Son importantes E influyen Entonces Ahí va Ese Paso número tres Que son las cosas Que quieres mejorar En una lista En una libreta En un cuaderno En una hoja Vas a escribir Esas cosas Que tú quieres mejorar Que tú quieres cambiar Porque no te hacen sentir bien Por cómo estás Por cómo te ves No te llenan Entonces Empiezas a escribirlas Y acá Va el paso Número cuatro Paso número cuatro Paso número cuatro Es la práctica Que vas a poner en práctica Lo que tienes En esa lista Qué cosas puedes hacer Para mejorar Eso Qué puedo hacer yo Para mejorar Mis pestañas Las quiero más largas Y quiero las cejas Más pobladas En cualquier farmacia Que consigas En tu localidad Donde vivas Cerca Ahí puedes buscar Este ¿Cómo es que se llama? El aceite Este Hay un aceite Que te hace crecer Las cejas Y las pestañas Yo lo tenía Pero olvidé Su nombre También Hay serum Para crecer Las cejas Y las pestañas Con el cabello ¿Quieres el cabello Más hidratado? Pues hazte una hidratación De una peluquería O en las mismas farmacias A las que vayas O lugares de Estilistas Compras esas hidrataciones Esas ampollitas Te las preparas En tu casa Pero hay soluciones Toda esa lista Que tú hiciste Tienes que ponerla En práctica ¿Ok? Quiero una piel Más brillante Debes tomar más agua Usar cremas Hidratantes Etcétera Serums Cremas Todas las cosas Que te traigan Ese beneficio Ahí va La práctica ¿Ok? En el paso número 5 Nos encontramos Con las afirmaciones Creo que es algo Ya muy Común Escucharlo Pero aunque Ustedes no lo crean Las afirmaciones Es algo psicológico Las afirmaciones Es algo que tú vas a decir Y tu subconsciente En tu subconsciente Eso va a quedar grabado Eso va a quedar ahí Que lo digas Todas las mañanas Todas las noches Que no lo olvides Que lo puedas anotar En un papelito Lo dejes pegado En una pared O sea Apenas despiertes Lo que hagas Es ver esa pared Y leerlo El que lo leas El que lo digas El que lo mentalices Que ya lo tengas aquí grabado Va a ser De gran ayuda Un ejemplo Que te puedo dar Es Doy gracias a Dios Y al universo Por tener estas pestañas largas Y estas cejas pobladas Doy gracias Doy gracias por Esforzarme Por tener una piel Más sana Más brillante Todas esas cosas De verdad Nos van a ayudar Y es psicológico Ya te lo dije Así que Si no crees en eso Simplemente hazte lo Que te lo creas Haz que Lo pienses Todo el tiempo Pero que tú confíes En el proceso Que yo estoy haciendo Lo posible Porque eso se ve Y número 6 Resalta Lo que ya te gusta De ti Esos pequeños detalles Ay este lunar Que tengo acá Me gusta Me gustan mis manos Como se ven No lo sé Lo que te guste Trata de resaltarlo Todas esas cosas Que te gusten de ti Trata de sacarles provecho Te gusta tu cuerpo Te gusta tu piel Ponlo en forma Cuídate Trata de Darles su máximo potencial Su máxima belleza Me gusta mucho mi cabello Pues sigue cuidándolo Sigue dándole ese cariño Para que se mantenga sano Que es una de las cosas Que más te gusta de ti Porque vas a querer descuidarlo No porque ya la tengas Significa que no la vas a cuidar Entonces A eso quiero llegar Trata de cuidar Todo eso Que a ti ya te gusta Que te llena de ti Que te hace sentir bien Anótenla No dejen de hacerlo Les voy a dar Unos tips Unos subtips ¿Ok? Este Que son cosas fundamentales Que aunque ustedes No los crean Te hacen ver Más atractivo Entre esas están Tu postura El cómo Te sientas Cómo Te expresas Cómo Hablas Tu lenguaje Corporal Eso Te hace Muy Muy atractivo Si tú lo que quieres Es verte atractiva Lucir bien Un aspecto serio De seguridad De confianza Todo está en tu postura ¿Ok? Tip número 2 Tu sonrisa ¿A qué quiero llegar Con tu sonrisa? Aunque no lo crean Uno de los aspectos Más visuales O sea Una de las primeras impresiones Que uno tiene de alguien Es en la sonrisa Porque Pueden hablar Pueden interactuar Puede ser ¡Ay gracias! Y todas esas cosas Influyen En algo atractivo Tip número 3 Las uñas Aunque ustedes no lo crean Si no les gusta Pintarse las uñas Y las tienen muy cortitas Y cosas así No importa Con tal de que las tengas limpias Que no tengas esa mugrecita En la uña Etcétera Todo eso Va a hacerte ver Mucho más atractiva Te lo aseguro Así no las tengas largas No te las pintes No tengas esa Ese gusto por hacerlo No importa Número 4 Ya es algo que hablé antes Pero quiero recalcar El cabello El cabello es algo muy importante Más allá de por cómo luzca ¿No? Tenerlo limpio Porque nada más Bueno a mi parecer Porque se los digo yo Que soy de cabello grasoso Nada más feo Que ver un cabello así De brillante Grasoso En lo personal Yo cuando ya tengo Dos días sin lavármelo Ya está Pero horrible Y por último Un tema Que también ya había hablado anterior Pero es La piel Nada De verdad Nada Como tener una piel Brillante Sedosa Pero brillante No de sudado Sino brillante Pues que de verdad Se vea que tu piel Es sana Saludable Etcétera Y mis recomendaciones Que tomen mucha agua Para el cuidado De su piel Y cabello ¿Ok? Entonces Nada Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y les haya ayudado Espero que si les guste Me dejen algo Allá abajo En los comentarios Opinando Que otros tips O que otros puntos Puedo darles Y nada Espero que les guste Bye bye